¡Que vamos a salir campeón! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ven, ven, al, a un, para el que se vive! ¡Gracias, libertadores! ¡Ven, ven, al, a un, para el que se vive! ¡Ven, ven, al, a un, para el que se vive! ¡Ven, ven, al, a un, para el que se vive! ¡Vamos, vamos, vamos, aguilar! ¡Vamos, aguilar! ¡Vamos, vamos, vamos, aguilar! ¡Vamos, vamos, aguilar! ¡Vamos, aguilar! ¡Vamos, aguilar! ¡Os tenemos! ¡En libertad! 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 ¡Van, a entre! ¡ már atá! ¡ ¡Pocarea! 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 ¡Pero,ero,ero! ¡Para! 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 ¡Pero,ero! 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 ¡Pero! ¡Pero,ero! 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 ¡Pero ¡Felicidades! 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 ¡Ventiria! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!